Dirigentes deportivos y atletas de Nahuatl marcharon desde el Parque La Rotonda hasta el Palacio de Justicia en demanda de la puesta en libertad de Aníbal Osoria, tesorero de la Federación de Pentatlón Moderno. El detenido y el presidente de la Federación, Freddy Nuña, están acusados por el Ministerio Público de Asociación de Malichores, desfalco, estafa contra el Estado y falsificación y lavado de activos. Un hombre serio, un hombre honesto, un hombre que viene forjando a los jóvenes desde toda una vida y nosotros hoy día exigimos justicia y por eso gritamos en una sola voz, que lo escuche papá Dios, libertad, libertad, libertad. Nosotros pedimos que Aníbal sea puesto en libertad. De no ser así, este pueblo tomará las calles y hasta que Aníbal no esté liberado y de vuelta aquí en este pueblo, el pueblo estará en combate en la calle pidiendo la libertad de Aníbal Osoria. Hoy está reunido un pueblo por un hombre noble y todo un pueblo, toda una región solamente pide la libertad de Aníbal Osoria. Ministerio Público, por favor, ya basta, ya tiene alrededor de 15 días. Según nuestro corresponsal Rafael Salazar, los manifestantes indicaron que de no poner a Osoria en libertad seguirán luchando porque se trata de un hombre serio y un gran dirigente deportivo.